En Cine Edition Fashion les contamos lo mejor del entretenimiento, pero antes los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. El Miss Universo Colombia aprendió motores y Tolima brilla con su representación en el escenario. Alejandro Fernández y Jesse Uribe le cantan juntos al desamor. Dicho trabajo es la primera colaboración entre ambos artistas y se llama Tu Maniquí. Y le fue bonito a Karol G el fin de semana pues estuvo invitada en el programa en sábado y noche en directo junto con otra figura latinoamericana, la actriz Ana de Armas. Les tenemos el tráiler de la historia que cuenta las peleas más icónicas de la carrera de Oscar. Ringo Bonavena. Tienso. Primero 30 segundos, párate bien armadito. Acaba de ser descalificado por Mordera. Anoten, anoten periodistas que robaron la pelea de la República Argentina y Oscar Natal. Entre Mohamed Ali y Oscar Bonavena. En Cine Edición Fashion, lo último en entretenimiento.